Esto es Matemáticas 2 Unet y te dice, dado en los planos, alfa 2x más i más 2z más 1 igual a 0 y beta x menos 2i más 6z igual a 0 obtener las ecuaciones paramétricas de la recta R determinada por la intersección de alfa y beta pues la recta sería esta y para obtener la forma paramétrica, podemos llamarle R lo único que tienes que hacer es hacer sistema tomando un parámetro venga, ¿qué tomamos como parámetro? x x mismo voy a poner aquí me queda i más 2z igual a menos 2 lambda menos 1 i menos 2i más 6z igual a menos lambda me despejo la i de aquí y me queda igual a menos 2 lambda menos 1 menos 2z y la sustituyo abajo y me queda 4 lambda más 2 más 4z más 6z igual a menos lambda o sea que 10z igual a menos 5 lambda menos 2 z sería menos 5 lambda menos 2 partido 10 si lo quieres poner un poco más bonito sería menos lambda partido 2 menos 1 quinto y quedaría menos 2 por lambda menos 1 menos 2z sería más 10 lambda más 4 partido 10 partido 10 menos 20 lambda menos 2 más 10 lambda más 4 sería menos 10 lambda más 2 partido 10 bueno, ¿qué hace del todo? menos 2 lambda más un quinto ¿cómo queda? ¿qué hace del todo? ya está eso sería la forma paramétrica que aquí es lambda igual menos 2 lambda más un quinto y z menos lambda partido 2 menos un quinto